Con Añejo En La Mafia Echago Como ranchero Acento en mesa Nació de Tamazula Pa' arriba Y adoptó billetes En la frontera Con compadres En Sinaloa Y su familia Es su riqueza Cicatrices en el alma Tengo Por servirle Y serle fiel a esto En el puente De Tierra Blanca La vieja Rencilla Recuerdo Ahí mataron Al 912 Ay carnal Como te pienso Del Catrín Llevo los recuerdos Al mismo son piezas Bailamos El general Llanto De ramo En la tarima Bien acoplado Con la banda Y hacia la perejita O bailando Juan Colorado Me pasé en un puerto De manzanas Trabajé en la ciudad De los toros De los toros Hacia hiela río Mil cometidos Los Benjamín Allá se han estorbo En aviones En lanchas Y burros A los gringos Les metí de todo Ahorita los tiempos Ya cambiaron Ahorita no existe La nobleza Pero lo que sí está En abundancia En toditos Es la competencia En mis tiempos Reinaba el respeto Y la amistad No valía dinero Ya desafié la muerte Mil veces Dios será el que Le pone a las trabas No es mentira Lo que estoy diciendo En mi cara Rebotaron balas Volteé fuego Miré Y luego blanco Me salvó El vidrio De mi blindada Música 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 Pa' qué les voy a negar Que ya no monto A caballo Será por mis años Pero lo raro Que está El ciego Montando mulas Y aunque Si almas Te estarudas Todavía las puedo Por si les queda Una duda Del álamo Y su sombra Talá Tierra Dos colores Escuchen Señores Sombra Y sol Para escoger Digan Cual van a querer Si sombra Puesta Y se queda Y si cruzan La rueda No respondo Si se quema Música Dinero No hay De a montón Más de a poquito En poquito Donde necesito Yo sé Que no ha de faltar Un bocado A ciertas horas Y si Se atora Y me ahoga Con agua Lo paso Sea del río El agua De lo ya Música Como me gusta Campear El monte Es como El cobijo Que hay de madre A hijo Que más quisiera Brindar Un padre Para sus hijos Y aunque ahorita Estén cautivos Ya quiero Que vuelvan Porque los quiero Y admiro Música Yo sigo En pie Y no de guerra No me gustan Los problemas Pero la defensa Siempre será Tu condena A veces Malinterpretan Los que han Querido Burlarme Porque no Respetan Nunca entro En broncas Ajenas Ya cuando El triunfo Reino Es donde Empieza La envidia Y esa Es mala amiga Por eso Empezó Los tiga Y las Batallas Perdidas Pero el Ranchero Va al frente Arreglando Pendientes Con un Anhelo En su Vida Música Y se levantó En armas Un grupo Especial Capaz Un atentado Que era Su final Pero ahorita Ahí está El mando Ahí tiene Sus muchachos Listos Y preparados Para reaccionar Música Después del agravio No quiso Pelear Pero el cuadrito De piedras Fueron A llenar Golpearon Tanto Al lobo Lo vieron De buen Modo Pero cuando El lobo Atacó El lobo Es quien Tuvo Mal Música Actúe Como actúe La gente Va a hablar Proteger a mis hijos Hermanos Y papás Forme un cerco En Guasave En cuatro puntos Clave Con cuartel En Pamoa Hay campamentos Pa' diestrar Música Y seguimos En la marcha Viejones Su amigo Arley Pérez Música Con copia Del 6 de diciembre 2019 Música Música Se creó Una fortaleza Que era De admirar Llegaban De los cerros Del norte Del sur Y el mar Llegaban Pa' matarlo Y no Pa' saludarlo Como me traté En trato Y los hacía Recular Música Dejo Muchos recursos Y gente Pa' pelear Corriendo Enemigos No me voy A rajar Si no Me dieron Piso El día Que usted Lo quiso Hoy no se para El cuello Con lo que Me ha de pasar Música De nombre Fausto Isidro De apellido Mesa Flores Con años Me ha costado Ser de los mejores Yo defiendo Mi pueblo Y de hace Mucho tiempo Ya les he demostrado Que en Guas había Y talento Mujeres muy honradas Y hombres de respeto Música 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 Música